Y gracias de nuevo por acompañarme otra vez, creo que esto va a ser como el capítulo 7 u 8, 8 probablemente, de la vida con la misia, vamos a ver que tal. Gracias por ver el video. 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 No, está bien, está bien, está bien, si es cierto siento apego por el muchachito. No, tal vez no, sentía más apego por Beatriz. O por Leon. Supongo que algún valor tiene y nos van a enseñar en el juego. No, no, no. ¡Bloody hell! Eso no es bueno. Hey, ¿estás bien? No es nada. Dime, esta puerta, ¿habís abierto antes? Está encerrada. Es el único lugar en el chate que aún no hemos estado. ¿No quieres ver lo que está detrás? Bueno, Hugo está dormido. Ok, vamos a ver lo que está detrás, entonces, hay que hay aquí. Bien, pero ya no puedo llevar piedras. Ok, ¿qué más hay? Y hay ropa atendida, ¿por qué no? Muy frustrado, también. Ok, salpeter. ¿Puedo sentir qué? Ahí lo lo veo, me da. Es como interrumpir una conversación. Esta es la primera vez que lo he sentido aquí. Ok. Interrumpir una conversación entre piedras. ¿Por qué no? Si podemos escondernos de ratas, probablemente también. Las piedras salen entre ellas. Eso parece peligroso. Vamos a evitarlo por ahora. Otra puerta. ¿Podemos continuar? Pues eso obviamente lleva hacia afuera. ¡Por supuesto! ¡Vamos a ver! Aquí hay un... No me puedo poner aquí en un casquito. ¡Es un corte. Es un corte. A ver si puedo hacer algo. Eso ya está. Containers. Esperemos que sí, Anicia querida. Esperemos que sí. Vamos a ver. Aquí está como... ¿Dónde se metió el rodérico? Franco Escamilla, sin lentes. Vení para acá. Amicia, ven y vea esto. ¿Te gustará? Un fresco. Es... Un fresco. Oh, ok. Incluye los símbolos de los pilares. Este castillo tiene cosas que nos decir. ¿Y qué nos dice? No me molestes en la vida. ¡Vamos! 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 ¿Y ahora cómo subo? ¿Y ahora qué? Ups. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ah. Tela. Pasa ahora. Pasa ahora. Debo ir a ver a Hugo. Sí, yo sé. Pero entonces subíte. Ah, no. Tenemos que usar el shortcut que nos acaban de dar. ¿Algo así? No sé. ¿Cómo llegó él? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Jeje. No era tan complicado. Yo me la compliqué solito. ¡Estoy aquí, Lucas! Vamos, vamos. Ok, díganme que probablemente está mejor. Ok. Ajá, obviamente. Progresando demasiado rápido. Realizado eso, Amicia. Estoy haciendo mi mejor. Ah, ah, ah. Quiero decir, estoy tratando de hacer lo que el libro dice. Pero va a tomar demasiado tiempo. Necesito un laboratorio. Como la renta. No. Uno con mejor equipos. Uno con mejor equipos. Bueno, quizás mi madre, en mi casa. Vamos a regresar a la casa. Tiene que tener equipos ahí. No. No. ¡Oh! Ok, de regreso a la casa original. No. Bueno, sí, sí, mira. Corrió el de niño. Melly. ¡Melly! ¡Lo encontraste! Más muerto que vivo. Pero sí. Amicia, nos vinimos porque... Bueno. Sí. Arthur, tú le dices. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an inquisition, sir. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worst for well. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so... No. Beatrice. Beatrice. Beatrice Derun. No. No, Let's not forget. I was nothing. She... She is too important to the Grand Inquisitor. God damn it. They... questions her... A lot... They... Torture her? Hugo mustn't know everything else... Even though she's alive. It might help him. And what will we say when he wants to see her? Ha! Tell him nothing. All right? Ya huyó, no tengas pena. Ni de paso que te doy un ataque, ¿por qué no? A su casa. Esto no suena como buena idea. Madre dios, creo que la escena que acaba de pasar de la universidad va a ser un chiste. All that remains, todo lo que queda. No quiero ver esa casa destruida y menos la capilla. Por eso es que se llamaba Live, no es que ellos estuvieran vivos, es que estaba viva la mamá. Crap, crapity crap. A ver cómo nos toca. No tengo miedo, ni estoy preocupado, ni me voy a asustar. Claro que no. Bueno, Hugo de momento es más útil. Perdón, Lucas es más útil que Hugo. A la ruina de lo que fue tu hogar, supongo que va a ser muy raro regresar. Nadie. Regresar a casa antes del amanecer. O sea que vamos de noche. Cabal, ok, no se puede ir más allá. Andaba buscando fueros porque tal vez éste las encuentra. No tienen las mismas mañas que con él. Lucas... Hugo. El standard de la Inquisición. ¿Están todavía ahí? Vamos a ser cuidadosos. Bueno, qué bueno que haremos por aquí. No de frente. Ya escuché ratas por la grama. No pueden estar muy lejos. Uff, ok. No puedo llevar alcohol. Bueno, hagamos algo que involucre alcohol. Solo porque no quiero andar sin... ...de todo. Uff, ok. Si, por poco se cae el idiota. Ah, es que ya hay ratas. Está bien, ¿por qué no? ¿Por qué le pediría que se quede? Ah, pero... Wow. ¿Quién le va a gustar? No importa, no importa, vamos. Wow. Wow, ok. Sí, bueno, no es para acercarse mucho tampoco. Ahorita vení para acá. Esto es ridículo. Criatura del demonio. No sé, pero por lo menos ya grabó. Oh, ok, le hablamos demasiado pronto. Ven acá. Es como si no quieren que nos pasen. Oh, oh, oh. Hay tantos de ellos. Cuando Hugo y yo salimos, recuerdo algo que atacó a los dios. Creo que es gracias a los ratas que pudimos escapar ese día. Veo. Esto debe ser uno de los primeros lugares que llegaron. Pero no explica su comportamiento. No, para nada. No explica por qué se están comportando como se portan. Y mucho menos porque parece que están protegiendo que nadie llegue a esa casa. A ver, ¿qué hay aquí? Piedras. No, que no tenía piedras, pues. Ok, por allá abajo no se puede. Y tenemos que ir a agarrar ese carrito. Ok, ya entendí. Esto es mi casa. ¿Me escuchas? Mi casa. Su hogar, dice ella. No, no, no. No es tu hogar, ya no. Por todos lados. A ver, a ver. ¿Sabes qué, querido? Espérate un momento. Vamos a prender ese fuego. Come on, baby. Light my fire. ¿Cuántas veces debí decir esto en este? Ok, metamos algo de ahí. Quiero algo de aquí. No, no lo sé. No lo sé. Ok. Aquí hay un poco de ratas, pero... ¡Ay, Dios! Bueno, no. Y ahí tengo que entrar. Demonios. Rayos y centellas. No hay ni siquiera un palito o algo que yo pueda tirar. Ahí, la puerta. Ah, ok. Closed. Hay una cadena en el otro lado. Espérate, espérate, espérate. ¡La lanterna! Deberían que se usara para conseguir la trama. Buena idea. Tengo una clara. Si te vuelves a ir. Dime cuando estás listo. Espérate, espérate. Yo quiero hacer algo primero. Ay, no puedo hacer mayor cosa con esto. No te creo. Ajá. Espérate. ¿Tiene una cámara clara? ¿Para qué? ¿Para aquí? Ah, para pasar a la otra ¿Y cómo? Ah, ya sé, me vas a ayudar tú Ok 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 No me olvides de ti Ahí estás Ahí estás, ahí estás Entonces ahora Una piedrita A ver Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Lucas, no estamos solos No, no estamos solos Aquí vas, él es todo tuyo Entreténganse con él ¿Y qué hacemos con la sopa? Contéstame Ah, por meterse donde no debían Vamos a ver Quizás Tal vez Quizás Ven conmigo Ven conmigo Lucas Otro de este Para hacerlo Boris Ha Pues matamos Literal No, I don't want this night to last forever Ha Vamos a ver ¿Y a ti qué te podemos hacer? ¿Lo podemos matar? ¿Lo dejamos ahí? No sé qué hacer Ok Ahí ya Para pasar Entonces ¿Cómo? Y no Ok 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 Entonces ¿Cómo pasa? No, no voy a desperdiciar algo tan ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Sería más piadoso matarlo O dejarlo ahí No tengo la menor idea Será posible que sea lo que hay que hacer Pues no le puedo pegar Pues no le puedo pegar Si lo matan no se van a dar cuenta ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok Ahí hay algo No sé No sé ¿Cuándo vendrán? Podríamos solo tirar Odoris Por algún momento Ok 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 Ok, hay un montón de materiales ahí Sí, bueno Cerramos círculos Y te cortas el pelo después Ok ¿Cómo? ¿Sería bueno que no? Ah, ahora pueden apagar luces Solo me faltaba ¿Dónde? 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 No lo creo ¿Cómo llegamos a los aposentos? Esto está horrible De pena si me acuerdo de cómo funciona todo aquí El mapa más sencillo que hemos pasado y no me acuerdo de nada Ni siquiera sé dónde estoy Estos eran los establos ¿Dónde está? ¿Dónde está ruido? Los dientes estaban vivos, no era ¿Por qué? Debería ser una razón Si solo lo sabía El gran desastre Esos aftershocks continuan a repelar durante el tiempo No le vamos a necesitar más De eso Quiero hacer más No me dejas hacer más No te creo No puedo hacer más material Oh, God Temet Ya me acuerdo dónde estoy Ya me acuerdo dónde estoy Creo Sí Todo lo que no pude abrir Aún me había una armadura Ja Qué lindo ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? Los cuerpos, por el amor del cielo Igual que en la cripta El chombo Sí Están evitando ¿Qué más hay aquí? Sí, exacto ¿Qué está pasando aquí? Están evitando el cuerpo de Gabriel ¿Pero a qué va a oler eso Si ya pasaron por lo menos 15 días? Tal vez más ¿Están los padres? Sí Desde sus días Lleguando con el rey Philip Philip He was a great knight Vamos a ver Esto es Bueno, pero me se va en orden Harnois Helmet Un pedazo de armadura Diseñado para caballeros Les permitía Montar sus Sementales Mientras aseguraba La mayor protección De sus cuerpos Contrario a la Plate O la armadura ceremonial Solo a pedazos De metal No pesa más que De 20 kilogramos Y Detiene O retiene El movimiento De quien lo usa Solo ligeramente Haciendo La carrera Posible Y facilitando fácilmente Las confrontaciones De frente Entonces No será olvidado Sí, bueno Sería mejor Que él estuviera peleando Que tuviéramos El escudo Y la espada Y no sé Cuánta cosa más Pero no puedo hacer nada Sí, aquí sí Ya me acuerdo Aquí estamos Está ahí A ver Otra vez Compu No te me vayas A trabar Otra vez Ah, qué alegre Bueno Quiero creer Que las ratas No pueden subir aquí Aunque Conociendo El juego Ya sabía yo Cuánto Mira Están Convergiendo Aquí Convergiendo A su habitación A su habitación Las potencias De hinchco Las patitas De there De acá De ahí Espérate Entonces Esperen Habremos ف Materiales Primero � Guillaume Lucas, esos lagos Simple explosiones No es muy fuerte No es muy fuerte Tiene que haber otra. Si había un montón de botellas aquí y ahora no hay nada. Y el cuarto está intacto. El cuarto está intacto casi. Esto va muy fácil. Ya lo vimos. Los de Belos no quisieron cambiar esto. No, Lucas. ¿Por qué no ha sido tu cuarto? No, no, no. No está aquí. No hay ganas. No, estas son potencias normales. Tu madre debe estar trabajando en una elixir más compleja. Hay que haber algo más. Otro lugar, otro cuarto. No, no lo sabía. No puedes hacer un magnum opus como ese. No, opus más en un laboratorio en alguna parte. Lejos de miradas indiscretas. Sí, había estado muy fácil. El jardín romano. El jardín romano. No quería ir ahí. ¿El jardín romano? Sí, definitivamente una idea de un alchemista. ¿De dónde están? El jardín. Vamos a ir. ¿Al jardín? ¿Otra vez al jardín? El inicio de todo lo complicado del juego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok Esto se puede hacer, se puede hacer Sí, sí se puede Quiero creer que sí se va a poder The Roman Ruins El jardín Ah, ok Esto me sigue pareciendo precioso Precioso, he dicho Precioso Oh, no Siempre creí que la voz que hacía Quien era quien hiciera la voz de Bueno, después que se ve que era Andy Ranskis Pero sí We have to keep on moving And no one wanna break my style And no one wanna hold me down Oh no ¿Quién será que eso me va a hacer? ¿Verdad? Sí. Obviamente. Sí, obviamente. Era... ¡We'll get there! Todo está con la tiznada. Una flor. Una flor intacta. Un zinc foil, creo. Hugo no hubiera querido nos dejarla aquí. Un zinc foil. Le debe su nombre al número de pétalos. He perdido cuatro flores, Dios mío. Cinco, como los dedos de una mano. Desde el punto de vista medicinal, se usaba en la antigüedad para hacer pastas o pociones. Para pelear con enfermedades del tracto digestivo, calmar la fiebre y detener el sangrado. También es un símbolo importante de los heraldos. Decorando los... Ehm... Fíjese. Coats of arms. Me olvida. Escudos de armas. De las grandes familias del noroeste de Francia. Uff... He perdido cuatro flores. Bueno... Ay Dios, 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 ay Dios. Uff, ratitas, ratitas. Las ratitas a volar cuando acaban de molestar. Tom, 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 tom. No, 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 no te acerques por ahí. A ver, entonces... Ah, pero eso no mantiene falta. Sí, mucho velocidad, mucho velocidad. A correr, a correr, angelitos, que les va a ir bien. Ahí está, muy mejor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uh, Google tonto. No puedo llevar nada aquí. Ok, 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 ok. Vamos, vamos. No me has despedido. Gracias por la ayuda. Ja. Gracias por la confianza, querido. Gracias por la confianza. Se aprecia. Se aprecia, se aprecia, se aprecia. Y... Bueno, tenemos que hacer más. Es bien. No lo creo. Mira a ellos. Es como un río. Un río de rato. Es la única manera de llegar a los baños. Espera. La caja. Podemos reanudar el fuego y púchalo. No. Lo apreciaré y tú lo púchalo. ¿Qué? Todo por mí mismo. No, 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 no. ¿Vale? ¿No lo haces antes? ¿Vale? ¿Vale? All right. All right. Pero quédate tu armadillo preparada. Porque no hemos hecho esto por nada. Vamos, Lucas. Vamos. Vamos. Lo sé, lo sé. No, 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 ya, ya. No, no, no. It's alright. I don't believe it. Look at it. Like a river. The river of rats. It's the only way to get to the bath. Wait, the car. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What? All of my shell? You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? Yeah, we're not going to let us pass anything like that. Well, what will it be? What will it be? No, 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 no. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. Look at them. The river of rats. It's the only way to get to the bath. Wait, the car. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What? All by myself? You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? Come on, Lucas. Let's go. Algo de estrategia, pero ligera. Yeah. Hey, no, no. I don't believe it. I don't believe it. Look at them. Like a river. The river of rats. It's the only way to get to the bath. Wait, the car. We can relight the fire and push it. No. I'll light it and you push it. What? All by myself? All by myself. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? No. Let's go. Let's go. We will be. Don't skip that. We will. We will. All by yourself. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Qué? No, si... Es que... Es que... No. O sea... Es que... Es como un mar. Es como un mar. Es el único camino para llegar al baño. No, lo puedo agarrar y lo agarrar. ¿Qué? ¡No! Voy a la luz y tú lo empujas. ¿Qué? Todo por mí mismo. ¿Sabías lo que sucedió antes? ¿Crees que nos dejarán pasar así? ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Oh Dios mío! Un poco más, un poco más, un poco más. ¿Ezler? Sí. Sí, bueno, solo de tu primera edad. Y estabas aprendiendo lo más que se podía. No les empenía. Hasta ahorita, estar aquí a esta distancia parece ser la mejor estrategia. Vamos a ver, nos dejan cometer errores por eso es que regresamos a un punto. ¿Qué pasa? No te mueves. Ok. Si, 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 caos, 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 pero yo soy el que está con esto, así que calma y empuñe, y haciendo así. Se vuelve, rápido, eso es suficiente, no nos detrás. ¿Cómo estás haciendo? Si, solo un poquito más, solo un poquito más. Solo un poquito más, Lucas, solo un poquito más. Sí, todos están cerca de ahí, Lucas. Creo que Alicia... Creo que... ¿Qué Lucas son estas? ¿Si el ataque? ¡No es el tiempo! Si, es porque estamos... Estamos en la dirección! Sí, pero todavía tenemos que aguantar hasta el final. No hay más. Si, si, si no hay más... ¡Vamos, vamos, vamos, Lucas! ¡Lo hicimos, Lucas! ¡Lo hicimos! Gracias, gracias, Lucas. ¿Ves? Estás bastante difícil. Sí, pero no creo que... ¡Vamos a ir a caminar! ¡Vamos! No sé lo que mi madre ha quedado ahí, pero no quieres admitirlo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 Así tienes. A ver, no. No, no, no. Pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven aquí. Por aquí, por aquí. ¡Tú dos lejos, tú dos lejos! Bueno, pero ahí es a la izquierda. Vamos a ver aquí qué hay. No puede ir a nada. Ah, mejor que sobrino que falte. Lucas, esto es todo. Esto es donde vi a mi madre morir. Pero Arthur dijo que ella aún es vivo. Ajá. Sí. Pero este es el pobre Lambert. Ay, que no me ha agradado el rostro. Ella... Ella aún está vivo. Pero... Pero ellos... Lo sé. Pero ellos... Ok. Vamos, piensa en Huguito. No me ha agradado, pero bueno. Vamos, vamos. Crecate, carry on, carry on your wayward song. Don't you cry no more. Ah, vamos a ver. Mucho fuego por aquí, no, no suena a ratas. No, o ella, supongo. Nunca encontraste nada. No, y yo estaba muy bueno en procurarse. Hay dos de nosotros esta vez, y no eres un niño. ¡Lo encontraré! Vamos a pensar que las ratas hacen esto con alguna cosa, como los cuerpos muertos, los cuerpos desechos. ¿Con qué más podría hacer? Pero si muevo eso, las ratas me comen. Parece un mordisco, un fresco. Ok, sí, sí, parece la plaga justiniana. Ok, entonces ya se hace acá. ¿No vas hacia acá? Ok. ¿Qué se supone que hagamos entonces? Odoris, no tengo que gastar. Bueno, Odoris es menos problemático. ¿Si las bloqueo? ¿Cómo las voy a bloquear? ¿Qué pasa? Help me push. Si, de claro. Amicia. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo que se tenía que morir la pobre Amicia y fue mi culpa, pero... Mi mamá nunca me quería venir aquí. Ella dijo que era peligroso. ¿Pero peligroso para ella? Yo creo que. ¿No encontraste nada? No. Y yo estaba muy bien en Satcher. Hay dos de nosotros esta vez. Y no eres un niño más. Nos lo encontramos. Lucas, mira. Parece que el cuchillo. Me encanta la pintura. Es mal como un peorcito que un robo. Un fresco romano, pero tal vez. ¿Pero por qué te vas hacia acá si aquí no hay nada que hacer? Bueno, sí. Me están enseñando que tengo que mover eso. Pero si muevo eso. Si hago odores donde. Vamos a ver. Vamos a empujar esto. Muy bien. Rápido, 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 rápido. El otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado. No. No. ¿Pero con qué luz? ¿Con qué luz? Hay una luz por acá. ¿Otra luz que pueda encender? No veo nada. No veo nada. Uy, uy, uy. Agresiva la ruta desgraciada. No puedo hacer nada desde aquí. Entonces, tal vez... Tal vez... Vamos, me ayudame. Ahora. Vamos, vamos, vamos. y ahora y ahora y ahora lo que no quiero hacer está bien y no corre aquí ¿por qué no? sudatorio ¿qué pasó con las estructuras? 3 simboles, 4 sculpturas hay un fuego debajo de esa así que probablemente podemos agarrar los otros también hay que esperar a ellos ¿cómo? ok el árbol me dio un poco de sueño el árbol el árbol oh, Leon mi cariño espero que seas feliz donde estás el árbol Leon the pregnant woman pero de qué ajá ok una alquimia ¿por qué? es importante ¿por qué? ¿por qué? ok que no sé el fuego ¿no? ajá y ahora me voy a morir desde aquí y vine a caer a un agujero ok 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 ahí no hay nada ahí no hay nada o por lo menos por donde fui no había nada y a este lado hay algo ok bueno pero al menos acaban los palos eso es bastante bueno fuimos hacia la izquierda no había nada vamos hacia la derecha si, 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 si ya sabemos putrefacción putrefacción oh oh the toad as ugly as ever the toad the swan imposing graceful the lion oh, Leon my darling dog si, si, si porque un perro se llamaba Leon no sé pero así fue y así está Lucas, otro fresco una mujer pregnant pero eso no es todo mira, detrás de ella es algún tipo de alembro, ¿verdad? ¿la es un alchemista? exactamente la alchemista ha ofensado se comparó con la infragnación y la cruzación o la kill para los neutros ok o quizá ella es solo un alchemista jajaja también probablemente templo es un lugar importante ok vamos a ver si no me muero esta vez ok ok pensamos que por la izquierda no es vamos entonces a la derecha si, exacto no estamos lejos de un símbolo ah, me llaman la chingada me muere aquí ya lo vi ya lo vi es que si grabara hay cabal donde están las gradas oh, joder esta no corre aquí no, ok ok el símbolo en el basino representa la futura de acción también estos símbolos me fascinaron a mí vamos a ver si pasa tres símbolos cuatro sculpturas hay un fuego en ese tres símbolos no tengo que hacer eso todo el tiempo ok se supone que me muero un par de veces para aprender un símbolo un símbolo un símbolo sí, claro el símbolo ha aparecido es el trabajo de la maestría el trabajo de la maestría el trabajo de la maestría puedes volver ya podemos regresar tengo que salir de aquí estás cerca de ahí gracias Lucas sigue hablando no sé qué decir nunca pensé que te iba a llegar así me encuentro aquí Lorendius me ha enseñado nada parece real ¿cómo así que nada parece real? ¿qué está escondiendo el león? en su boca quizás ayúdame 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 tú descubieras su secreto Amicia un árbol genealógico un árbol genealógico genealogía es una tradición es una tradición antigua que se sostiene o que se lleva desde los tiempos de los egipcios y se menciona en la biblia se reservó durante mucho tiempo para los ricos y poderosos y llevó muchas evoluciones empezando por el siglo XI sirviendo de prueba la nobleza de los señores o la ausencia de relación de las parejas casadas al casarse aún así dado el poder de riqueza de sus clientes no es poco común para algunos genealogistas preferir preferir la ganancia financiera sobre la exactitud si sirves de algo Luquez Amicia no es una mano escrita por una madre intentó no es una transformación pero la elixir es incompleta la doctora desaparece dejando a mi hijo en la oscuridad de la macula ella estaba en la correcta Amicia lo que estamos buscando es definitivamente aquí en algún lugar pero ¿dónde? ¿qué se ve? ¿qué se ve? ahí parece que hay otro fresco un niño en las manos de su madre pero estas marcas en su cerebro Lucas la prima macula pero esta fresco es de menos ocho años y todavía esto sucedió antes pero ¿cuántas veces? quién sabe la sanguina la sanguina los viajes del sangre la macula se viaja a través de la historia ya cambió el mundo no hay nada más que quiera hacer yo por acá antes absolutamente nada más es que si creo que sigo la historia van a aparecer un montón de ratas por aquí ya no voy a poder hacer nada así parece ok vamos a tener que usar esto en algún momento si ahí está ok 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 hay un puzzle pero los puzzles me molestan menos que las ratas cinemáticas cinemática eso me reconforta Lucas look found twistilization blue green edging substance clear ya sí ya sentí que no le tiempo de temer ajá ajá entonces entonces ¿cómo? que sirve de algo magister 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 no se sabe no se sabe no se sabe si lo habrías extendido y la información es que hay que protegerla y la información es que hay que protegerla no, 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 no no, no ¿cómo vamos a venir fuera de aquí? ah ¿cómo? ¿cuáles son las que? ¿cómo? no creía ¿por qué ahora? Lucas, tenemos que dejar un recurso leo la functions de la torta encontró la torta no entiendo no es un sentido son symbols ¿y va a buscar un elemento missing pero el libro dice que necesito desenderon para el espíritero Es el que te le escucho Subtract Macerado Pero no paso ahí Vamos a ver Lucas, este mecanismo Es el mismo que el del Shattletón Raj Si me preguntas, no es una coincidencia Ok No es una coincidencia Ok El corte, está ahí Ok Ok El fuego aquí Tengo que, ay Tengo que mover a las ratas un poco más alejadas de donde están No hace falta que les Así se queda, así se queda No es igual, igual al del castillo Ok No, 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 no Así se queda, así se queda No es igual, igual al del castillo Ok Ok Jajaja Tre uno Será que no me gusta Muéranse desgraciadas Muéranse otra vez Uff, ok, ok, ok Mueran ratas, mueran ratas Uff, ok Ok Esto no va a ser fácil, ¿verdad? Oesia, ellos van a la Ciclustibrasia No, 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 no Ok Eso, no Ok, ok, ok No sé quién le estás pidiendo, niña Pero espero que esto funcione Ok, ok, ya métense, ya métense, ya métense Ya métense Ok, Lucas sirve de algo Ok 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 Ok, ok, ok Vamos, 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 Lucas Tú puedes, Lucas, acampare No, no No, no ¿Qué es esto? No, para nada ¿Qué es esto? Master Control Rat Bender O algo así Lucas, lo hiciste Nos hiciste Laurentius estaría orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti Gracias Al menos sabemos por cierto Si la Alexia es relacionada con las ratas Eso significa que es un link al carrer Sí, pero primero que es primero Tenemos que salvar a Hugo Ok, a salvar al Huguito pues Hugo Laurentius No, no, no Hugo Darun Algo así Ok, eso me morí necesariamente Pero te tenías que morir para entender Dónde tenías que ir Si no te morías Y te vas a explorar algo por el estilo Y te estás acostumbrado a explorar Porque lo único que te dejan explorar Lo único que te dejan explorar Es donde encuentras cosas A ver Y esos días son Brothers No que no se escuchaba el hondazo pues De aprentice Si lo encuentras Ok, yuguito Ah, estás vivo Deformadísimo No, no, no No va a volver No va a volver No, no, of course not No, no, no No, no, no Penance Penitencia Penitencia ¿Por qué penitencia? No tiene sentido Penitencia Ok Bueno Yo creo que ya dejo de grabar por ahí Sí, ha sido bastante Y fue Medianamente estresante Medianamente Pero Se pudo Se pudo Se pudo Bueno Creo que Me quedo por aquí al momento No No te lo vas a creer No te lo vas a creer No me molesten la vida Hugo No 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 Se llevó Su emblema ¿Cómo? ¿Por qué no? Se perdió el niño Solo se escapó No quería estar sin su mamá Definitivamente se fue a buscar a la mamá ¿Cómo y adónde? Sería bueno Oh Aquí hay atascados En ratos ¿Por qué no? O es un odio de ratos No sé Sí Sí Como los agujeros cerca de la casa Oh Ok Penitencia Encontrar a Hugo Gently 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 Pero aquí nos quedamos Gracias por acompañarme otra vez A dormir Angelitos Que descansen Bien Por lo menos yo Y De nuevo Nos vemos Muy pronto